Este 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y este año el mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es que la población recuerde que una alimentación saludable y variada ayuda a enfrentar de mejor manera las enfermedades como el COVID-19. La alimentación juega un rol importante para que los mecanismos inmunológicos funcionen bien y protejan al organismo de padecimientos, especialmente por la relación que se ha encontrado entre la probabilidad de padecer esta nueva enfermedad y las complicaciones que podría acarrear el tener otras enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes. De ahí que es importante mantener una alimentación y un estilo de vida saludable. De hecho, algunos expertos ya comenzaron a utilizar el término desindemia en vez del de pandemia para reforzar el vínculo que hay cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. Por ejemplo, las leguminosas que forman parte de la canasta básica de las familias costarricenses son un grupo alimenticio que contribuye en gran medida al fortalecimiento del sistema inmunológico debido a su alto contenido de potasio, magnesio, zinc y hierro, entre otros nutrientes. Y todo el tiempo siempre comemos verdura en la mañana, a la hora del almuerzo, después del almuerzo y más que todo lo que se llama batidos de piña, revueltos con un poquito de jengibre porque el jengibre es muy saludable, ¿verdad? Es correcto, eso nada más de tener precaución en la alimentación, lo que es ya, lo que son frutas, piña, banano, mangos, etcétera, etcétera, entonces hay gente que no la come, hay gente que es, que come rosas y frijoles y una chuleta, cree que eso es alimento y eso es tan completamente perdido. Claro, bastante fruticas de todo, más que todo la fruta, es muy buena la frutica, las verduritas son muy ricas también, vieron, sí, muy buenas, lo que pasa es que ahora está muy limitado por el problema que estamos en el virus y eso, pero hay que cuidarse a uno mucho, pero las fruticas son muy buenas y las verduras, a comer, ¿verdad? Qué bueno. Ah, sí, claro, sí creo que es importante, aparte que también dependiendo de la edad, como el caso mío, ya hay que comer cosas más suaves, entonces eso ayuda a la digestión, porque creo que es una buena fuente de energía, aparte que es lo más recomendado, verduras y frutas, porque hay mucha comida en la calle que se vende, pero es una comida de muy mala calidad, porque vienen muy cargadas en grasas y todo eso, y eso produce mucha enfermedad, obviamente. El consumir media taza de leguminosas cuatro veces a la semana, reduce los riesgos de llegar a enfrentar algunas enfermedades mortales.